En el 2004, el Elite Way School abrió sus puertas y nos permitió conocer una increíble historia llamada Rebelde. Con 440 capítulos y dos años de transmisión, Rebelde se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana y de Latinoamérica. Para después, saltar a los escenarios y convertirse en el gran fenómeno musical que hoy conocemos como RBD. Su éxito los llevó a conquistar Brasil, Estados Unidos, España, Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico y gran parte de Europa del Este. En su primer tour, lograron vender alrededor de un millón quinientos mil boletos. ¡Arriba, arriba! Y rompieron récord, juntando a 44.911 fanáticos en el Estadio Maracaná de Brasil. No lo explicas, ¿no? ¿Cómo haces esto y te contestas? RBD representó a toda una generación de jóvenes que hicieron de sus canciones un himno. Después de más de 30 millones de discos vendidos, múltiples discos de oro y platino... ...e incontables sueños cumplidos, en el 2008 las luces del escenario se apagaron. Pero el fuego de RBD no se apagó. Y por eso, a casi 17 años de sus inicios, el tan esperado reencuentro está aquí. Porque nuestros corazones siguen y seguirán siendo RBD.